Y que pastora y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Nos acercamos al final de la temporada Nos quedan, ¿cuántos? ¿10 partidos o sí? 4 y otros 5, 9, 2, 11, 11 partidos Vamos a hacer 6 en el episodio de hoy, 5 En el siguiente que será el último de la primera temporada Vamos a enfrentarnos hoy, como veis, al Bodo Glint Al Sydney, al RB Salzburg, al Helsinki Vamos a un vagán Y, si no me equivoco, Esparta de Praga Y con eso completaríamos los 6 partidos, ¿vale? Nos vamos a meter hoy en el mes de abril Y acabaremos con esos que quedan en abril y mayo Son 3 y 2, 5 partidos Para acabar la liga, que veremos dónde acabamos Ahora mismo somos, si no me equivoco, decimonovenos No, somos vigésimos, bueno Ahí, ahí andamos, ahí andamos Bueno, ¿qué tal se va a dar esto? No lo sé Pero estamos ya con ganas, por lo menos yo De afrontar el final de la temporada Y de comenzar una nueva temporada con fichajes Y con renovación de bastante parte de la plantilla Sin más, vamos al primer partido de hoy Primer partido de hoy Vamos a enfrentarnos al Bodo Glint En la jornada, muchos 35, por ahí andaremos 11 titulares, la verdad, no voy a hacer ningún cambio Creo que es un partido que podemos ganar Luego es verdad que tenemos otro partido Relativamente fácil contra Sydney Pero bueno, vamos a tirar sin rotaciones en este Y si acaso apaño un poco el plan de entrenamiento Para que los jugadores lleguen físicamente también al siguiente Hoy se quedó solo Mal movimiento del defensa Que no sé dónde iba, la verdad Han ido dos a tapar el tiro Y ninguno a tapar al jugador que entraba Hostia, como la ha metido la escuadra tú Al descanso 0-2 Y la verdad es que hemos podido hacer muy poquito En la primera parte No parece que esto vaya mejor Pensaba yo que este iba a ser un partido En el que podíamos puntuar a lo mejor No Pues palmamos 0-2 Ha pasado muy poco en el partido Ha pasado muy poco Ha sido un partido sin nada Es que no he tenido nada del partido Y encima Nosotros no hemos hecho nada menos Es que menos todavía, ¿no? Que ese poco que ha pasado Partido contra el Sydney en casa Este sí es un partido que Ojo, podemos igual ganarlo Se me ha olvidado mirar lo del plan de entrenamiento Así que hay algunos jugadores cansados La defensa la he tenido que cambiar Pues está completo Y los de arriba están más o menos frescos Porque los he quitado rápido en el partido anterior Visto lo visto Con esto, con este vamos y salimos Berezovski va a jugar en el medio Kirk como central Eso es lo que va a mi novedad Kirk Barrows por ahí Cuidado Pero bueno, creo que arriba Vamos con potencial Berezovski esta vez desde el centro del campo Pues apoyando también en ataque Y vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Vaya balón para Ramán Uy, uy, uy Se la comió el portero Pero ahí está El primer gol del partido Marcó Ramán Nunca pasa Domínguez otra vez Domínguez asistiendo a Ramán Para hacer el segundo gol Vale 2-0 al descanso Muy buena primera parte Muy bien Domínguez En el pase Muy bien Ramán También en la definición Ha metido las dos que ha tenido Y bueno Pues oye Parece que podemos ganar el partido Venga, venga Berezovski Ahí está la llegada Para Ramán Que hace un hat-trick Pues no sé si el primer hat-trick Pero ahí está el tío Eh, no No sé qué ha sido esto Hemos regalado el balón en salida Y luego el tío Se ha metido hasta el área pequeño Casi para tirar Ojo que va Ramán Para el póker, eh No será capaz Al palo, tío Se acabó el partido Que, no sé Me he ido un poco Se acabó el partido Hemos ganado 3-1 Eh, al Sidney En vivir Ramán Por supuesto Con ese hat-trick Que ha hecho bien también Muy bien Domínguez Con la doble asistencia Y nada Pues 3 puntos que sumamos No sé si conseguiremos Alguna victoria más aquí al final Pero esta ha sido importante Ojo porque se viene Partido complicadísimo Contra el segundo clasificado El Rebel Salzburg Y vamos con experimento Hoy Porque estaba Hassan Así un poco cansado Ramán también El delantero va a ser Berezovski Porque este tío vale para todo Solo tiene un menos 2 El delantero centro Ahí va a jugar Luego ha entrado El Bornoz en la derecha Tavares en la media punta Ponce Como lateral Vamos a ver este experimento Lo de Berezovski arriba No sé cómo va a salir Tampoco es un partido Este propicio Para probar esto Porque es el segundo clasificado Es bastante mejor que nosotros Pero bueno Mira Las rotaciones Nos han llevado a esto Y es lo que hay Que es Berezovski Con Oliver Cuidado Que estamos llegando Eh No, no, no Ha ido a tirarle El fuera de juego El defensa Se ha adelantado Para tirar el fuera de juego Y le ha salido fatal Porque no ha sido fuera de juego Y ha sido gol Ojo Berezovski Que lo va a tener Para el tiro cruzado No, saca el centro Y no sé qué hace Con ese centro Hostia, no le voy a liar a esta Tío No puedes perder ese balón Ahí En salida Haciendo el tonto Pues acabo Primera parte Nos vamos al descanso Con 2 a 0 En dos goles Que bueno El primero Ok, son buenos El segundo Ha sido Pues una cagada En defensa Que le hemos regalado El balón Cagada gorda Esto Lo de perder balones Atrás en este partido ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios Normalmente Lo ha sacado Menos mal Lo de este partido Entre perdidas de balón Atrás Los rebotes Y las historias De verdad Increíble Pues acabo El partido 3 a 0 Era lo esperado Lo hemos intentado Lo de Berezovski Delantero No me ha Disgustado A ver Tampoco era el partido Para probar esto Vale No era el partido Para probar esto Pero no me ha disgustado Como ha quedado Y puede ser que En algún partido Más así Que esté mal De forma Algún delantero Juegue Berezovski Otra vez ahí Ojo Porque nos enfrentamos A uno de los poquísimos Equipos Que están por detrás Nuestra edad de clasificación El HJK Helsinki Jugamos fuera de casa Tenemos al equipo Perfecto Bueno A ver Un poquito cansado El equipo está perfecto Y es el momento de ganar Son peores que nosotros Por raro que parezca Por difícil que parezca Son peores que nosotros Tenemos que ganar Ojo Centro de Mil Bueno El remate de Ramán al palo Toma Pues empezamos Perfecto Pues gol Del Helsinki Justo después De que nosotros Hayamos fallado Una clarísima al palo Es buena No me lo puedo creer La ha tirado el muñeco Tío Esto es de coña Esto es de Completa Y absoluta coña Nos vamos Dos a cero Al descanso No sé Tío Hemos tenido oportunidades El Helsinki Está defendiendo Además Con la línea En la portaria Casi Nos metemos ahí Y no somos capaces De marcar No somos capaces De hacer gol Y ellos han metido Dos tiros ahí Bueno De aquella manera Nos va a humillar Esta gente No entiendo nada Gol de Ramán A buenas zonas 3 a 1 No nos va a dar tiempo Creo yo Mucho ha tardado En dar el pase Pero no 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 Ha sido fuera de juego Es gol Es gol de Ramán Y ojo Que nos ponemos 3 a 2 Pues Ojo Que estamos reaccionando Joder Teníamos la última Y Albornoz Ha dado el pasecito Ese de mierda Vamos a perder Contra Helsinki Hemos reaccionado A la segunda parte Pero hemos reaccionado tarde Y esta gente No sé Es que me han metido Tres goles Y que han tirado Tres veces La primera parte Han metido 2 de 2 Y la segunda Tampoco han hecho Mucho más Pues efectivamente Pues efectivamente Tres tiros Y tres goles Hemos hecho ridículo Nos han metido Tres goles Nos ha metido Tres goles El Helsinki Por mucho que Haya tirado Tres veces No nos puede meter Tres goles Este equipo Que es peor Que nosotros Y que nos ha hecho Perder el partido Informe el ojeador Y no trae Gran cosa La verdad Cristóbal Santos 75 máximo de potencial Y Simón Marín 66 máximo Flojito Flojito Y del filial Poco hay que decir La verdad No hay ninguno con nivel Con potencial Quizá este No Marcelo Calvo Parece que puede tener Buen potencial Aunque todavía Está muy abierto A ser malo Y nada Pues a seguir Esperando con ellos Nuevo partido En casa Ya en el mes de abril Y hay Pues un cambio La verdad Hemos puesto a Tavares En el medio izquierdo A Oliver Al medio izquierdo Lo ha puesto En el centro del campo Y al otro Oliver El centro campista De lateral Fin Con esto Vamos a enfrentarnos Al Mohun Badam Si he dicho antes Que el Sinki Era uno de los pocos Peor es que nosotros El Mohun Badam También lo es Ganemos el partido Por favor Hagámoslo Bof Que bola Le ha puesto No vas para más Ramán Ojo Ramán Que se va a plantar En el mano a mano Sin comentarios Vale 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 Bueno Fallado el mano a mano Pero vaya golazo de cabeza Acaba de meterlo en el córner Y el Ramán con Mills Como lo ha visto Libre Ahora si Joder Venga Ahí está el segundo Ahora si van a entrar Que bien Ramán Con Guarcinac Ojo Guarcinac La va a tener para el tercero Vaya mano Bueno 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 El Mohun Badam Que ha hecho aquí una jugada De la Brasil del 70 Madre mía Nos vamos al descanso 2 a 1 Ganando Pero Preocupado Porque ese gol que ha metido El Mohun Badam No me ha gustado nada Y porque estamos llegando bastante Con muchísima facilidad Con muchos espacios Que están dejando Y no estamos aprovechando Solo llevamos dos goles Hay que marcar más Sí, sí Estaba revisando aquí la repetición Porque me había parecido Un paradón Tremendo Y vamos a ver la repetición Como dispara Guarcinac Y toma Sí Menuda parada Ha hecho el defensa Ganamos al menos Un vagán Por 2 a 1 Pero el partido No me ha gustado nada Me ha parecido Que hemos sido Como desobrados He notado una sobradez Y un mal terminar Todas las jugadas Pero increíble Es que ni una Ni una hemos terminado bien Y al final Bueno, llevamos la victoria Con otro gol de Ramán Que está en racha Pero Pero no me ha gustado nada No me ha gustado nada El partido Último partido Hoy Vamos a enfrentarnos A la Esparta De Praga Un equipo que es ya Casi rival Lo podríamos considerar nuestro Porque lo hemos encontrado Muchas veces esta temporada En las dos copas En una de ellas con replay Y ahora Por segunda vez En la liga Cambios Bastantes ¿Vale? Había varios jugadores cansados Ese partido Contra el mejor Un vagán Había sido entre semana Y bueno Pues ahí veis un poco El remix que hemos hecho ¿No? Los cuatro de arriba Son los suplentes Luego Kirch Que entra en el centro del campo Berezovsky Va a jugar como centrocampista Pareja de central nueva Con Begun en la derecha Vamos a ver Como sale esto Yo que sé Contra esta gente Hemos perdido Hemos empatado Hemos estado a punto De ganar Un partido Otro No sé Han sido partidos Igualados Más bien Quitando el primer Donde perdimos Y vamos a ver Por donde sale este Quizás es el momento De ganar Ojo Esta que puede ser buena Viene Domínguez Viene Domínguez Tenía el pase Vamos al Bornoz Ahí está No tenía mucha fe En ese tiro Porque al Bornoz Tira como tira Pero ahí está Tío El primer gol de partido Nos adelantamos Contra la Esparta de Praga Se acabó la primera parte Nos vamos ganando Al descanso La Esparta de Praga Y espero que por primera vez Ganemos a esta gente Tío Por primera vez Hay que ganar Lo has pillado libre Lo has pillado libre Lo has pillado libre Nadie a tapar el pase Nadie llega tampoco A tapar el tiro A molestar Y nos marcaron un gol Muy fácil Vámonos Otro golón ahí Para el Bornoz Y al Bornoz Que hace un doblete Pero bueno No 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 En el 80 Vamos a meter Tío Así De verdad Hay que estar más espabilados En defensa Quedan 10 minutos de partido Sal ahí A cortar el pase No te quedes esperando No 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 Esto esta acabado Novak Novak Va a perder la la frontal Y esto Se ha acabado Perdemos 3-2 Contra Que no vamos a conseguir ganar esta gente Pero es que Bueno En este partido Ni siquiera vamos a conseguir empatar Eh F Que os digo Nos han remontado Nos han remontado Nos han remontado luego Pues es lo que hay Lo hemos intentado Lo hemos intentado Y No ha sido Pues mira Ya vamos a acabar el episodio Justo me ha llegado este mensaje El Real Madrid interesado por Marc Rodríguez, ¿vale? Uno de nuestros Suscriptores, que ahí parece que puede salir De los agentes libres Si puede firmar por el Real Madrid, ni más ni menos Así que ni tan mal El equipo termina así, ¿vale? En cuanto a valoraciones y tal No está mal Y nosotros en la clasificación, pues Vigésimos, hemos empezado vigésimos y terminamos vigésimos ¿Podríamos haber acabado más arriba? Pues creo que sí, porque el partido de Helsinki Se podría haber ganado El partido de Esparta de Praga de ahora Se podría haber ganado, o al menos empatado Y contra Bodo Glim, yo creo que nos han pintado la cara Pero creo que era un partido en el que podríamos Haber puntuado, sinceramente Ahí viene la clasificación, vigésimos Cuarenta y un puntos No sé, parece que ya no nos vamos a mover Mucho más de esta posición, ¿eh? Como mucho alcanzar Al Cardiff o al Malmo Que se van a seis y siete puntos Pero bueno, está un poco lejos, ¿eh? Quedan tan solo Cinco jornadas Bueno, cinco jornadas a mí, porque Ya veis que hay equipos con cuarenta y tres Otros con cuarenta y dos partidos jugados Tampoco es todo perdido De hecho, el Ulsa Hyundai ahí arriba con treinta y nueve Bueno, pues ahí está la clasificación Los siete primeros Que veis que los tres primeros Conseguirían el ascenso directo Ferenbaros, R.B. Salzburgo Y el Ulsa Hyundai Y por detrás el Alcada Terras, que operará independiente Y Alain De momento son los que irían a jugar El playoff por esa cuarta plaza De ascenso Hasta aquí el episodio de hoy Bueno, algún partido positivo Algún negativo Algún resultado negativo A pesar de hacer un partido positivo Estamos ya cerca de final Nos queda un episodio Para acabar la temporada Cinco partidos Y después de eso Mercado de traspasos Nueva temporada Nuevos canteranos, espero Más dinero Para poder hacer fichajes y cosas Y seguro que creceremos De esta temporada a la siguiente Pero para eso queda un episodio más Todavía esta no ha acabado Lo viviremos en unos días No sé, yo lo voy jugando Y ya cuando Vais teniendo tiempo Lo vais preparando para subirlo al canal Y lo vais teniendo Cuando acabe la primera temporada Haremos directo para iniciar la segunda Pero ya eso lo hablaremos En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Final de temporada En el siguiente Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!